Música Quédate con una que te mire así como el Cheyo está viendo los chorizos que están asando allá Ve, yo las pupusas estoy viendo Y ve que te reí monocerote Perdón bicho pendejo Chingén, allá vienen las viejas de Ignacia de allá abajo, las del Momias Gin Ey, esa bicha está saludando Esa es la Kimberly Me andas cayendo a la Kimberly Uhhh chicas, ya te entran las de hombre va Si Ya te entran Voy a ir al baño, ya caigo Pero de culo Bichas que van a tomar Uva, un café y... Pura viejita Es para la abuela pendejo, y a mi una fresca La de siempre y bien helada Es gaseosa pendejo Tienes fresco de tamarindo No, ya se acabó Ah pues traeme un budín y una super champán Vaya, ya le van a traer las pupusas Uuuu, ah pues mejor me quedo Más que ya van a traer las mejores pupusas del mundo Las de queso decimos Vos andas a verga, las revueltas son mejores Chupala, las de queso son más ricas con el queso quemadito Esas de queso todas feas Y más cuando le echan lo rojo Y después gran pedorrera que da A vos culero que tenes estómago de bicha Las de queso son mejores hombre Revueltas hombre Puta queso Revueltas Eche yo gran culero aquel día el solito se estaba comiendo un plátano frito de esos enteros Gran tragón el culero Y el pupus seco como se la pica y a pedir fiado viene Y pide un budín y champán y toda dulce esa mierda Bueno si no te gusta te me puedes ir yendo a la muy mierda Y yo tengo pistos pero te pones las nalgas y ahí mismo te firmo el cheque Vivo con los teléfonos gente, aquí anda el Brian Y quien habla de culero marica Quien es el que siempre anda preguntando si la salsa o el curtido pican Pensé que eras mi primo Yo te consideraba mi hermano A veces me dan ganas de arreglarte la vista de un solo talegazo Para que dejes de alucinar con esos lentes que te dieron Y yo te voy a componer de un solo vergazo ese diente pando que tenes Tal vez así te hace caso la diana Vergón hoy si ya me encabronaste maje Putas son mas necios que el maestro que llega a vender batería de cocina allá a la colonia Las revueltas son mejores, va ni atención Oigan ni a Lilian que las revueltas son mejores que las de queso Y toma mierda los fios de la gran puta cerote que van a la verga Sanate man reportandose por las revueltas ¿Quién estaba hablando mierda de la champan y el budín? Se les adelantó la navidad pajaritos Si van a aguantar hombre culeros Sin putes cabeza de ayote Dejen de estar peleando Las revueltas son mejores con cenicita Hoy si ya les quebramos el culo ¿Como cambia la personalidad de un hombre cuando cae en desesperación? ¿Como cambia la personalidad de un hombre cuando cae en desesperación? Usted pasese llevando a todos los cerotes culeros que están ahí enfrente Si siempre van a aguantar pijanbe Déjenme distinguirlos porque son exquisitos públicos Y ya le ganamos Al suave maje nos falta uno Al cerote Una pupusa Y de queso perro Al suave maje ya vas a ver que le vamos a dar una gran pisada Yo me dije a mi mismo, a mi mismo Hoy me hago cositas en la noche En la cancha no hay amigos ni familiares Juegue culero, aquí va Arder Troya Esa es una пуcia Lo perdón Chico de puta Bien Soon Ay que comas mierda 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 Hijo de puta Chico de puta Acá estoy bulero Para que humilde Estar cuidado con susakah ¡Vamos, papi! ¡Ay, pájaros culeros! ¡Ven! ¡Abuelito Talón! ¡Ahí voy, Don Harvey! ¡Ay, los niños quieren jugar con los grandes! ¡Y te quiebra el culo, hijo puta! ¡Venga, pues! ¡Me encanta! ¡Le dimos vuelta a esta pupusa! No, no, me dolió. ¡Ahí va el keko! ¿El keko? ¡El que comiste mierda, hijo puta! ¡El cuate, mi apocote! ¡Lijamos a este culero! ¡Ay, hijo puta! ¡Le saqué el queso! ¡Mabe, maje! ¡Traigan los apocotes! ¡Ahí va el semillazo! ¡Ahí va el mismo! ¡Suelvilla! ¡Mami! ¡Te metiste con una coster culero! ¡Eh, yo soy el lado del pueblo! ¡Hoy te caes, los mavos! ¡Eh, jejeje, papá! No mereces llevar ese escudo Más que gran paro que te hace culero Y vos no sos nada sin ese traje Ni dos vergasos me aguantás Si nos agarramos a los puros catos Más que te preste piso para que pagaras las puposas Hoy pagame maje Te voy a pagar pero los ojos de un vergaso Ya veo que sos un gran cagón Cuando estés cagando y digas Alcanzame papel mi mierda te voy a llevar Ah con tu camisa me voy a limpiar Las revueltas son mejores Las de queso Ya Picho, picho, picho ya están las puposas Ya va a pisar el clásico Real lo pasa Ya va a pisar el clásico Ya va a pisar el clásico Ya va a pisar el clásico